A continuación vas a escuchar un Creepypasta que trata sobre los personajes de Bob Esponja, pero todos estarán locos, excepto Patricio, así que prepárate, te cuento. Patricio estaba en su casa de piedra haciéndolo de siempre, viendo televisión, comiendo y diciendo cosas sin sentido, cuando de repente en la tele sale una noticia con el típico pez de traje que dice lo siguiente Atención a todas las criaturas marinas, las estrellas a partir de ahora son un peligro para fondo de bikini, así que si ves una, acaba con ella. Después de ver esa noticia, Patricio se altera y sale corriendo a casa de Bob Esponja, toca su puerta y dice Bob Esponja, Bob Esponja, ayuda, quieren acabar conmigo. Bob abre la puerta y acto seguido le dice a Patricio, oye Pat, yo le soy fiel a mi pueblo fondo de bikini, así que si dicen que acabemos con las estrellas, eso haré. Saca un cuchillo y quiere acabar con él, pero por suerte Patricio le suelta un golpe, lo desmaya y sale corriendo. Calamardo, acto seguido, corre a la casa de Calamardo y golpea la puerta diciendo, Calamardo, Calamardo, Calamardo. En eso, Calamardo abre la puerta y le dice, ¿qué quieres Patricio? Desesperado, entra a la casa y dice, Calamardo, ayúdame, quieren acabar con todas las estrellas de mar, no sé, no sé si sea el último, por favor, ayúdame. Después de escuchar esas palabras, Calamardo le dice a Patricio que se calme, lo lleva para arriba y lo pone a escuchar su música. Patricio se pone feliz, pero luego de 25 segundos, alcanza a ver en las partituras de Calamardo un dibujo. En él, aparecía una estrella y un calamardo. Dicha estrella tenía los ojos con cruces, estaba en el piso, y el calamardo tenía sus pies encima de ellos, como alzando la victoria. Al ver esto, Patricio entendió la referencia, Calamardo también lo quería muerto, así que tomó el clarinete y se lo metió por la garganta, luego salió corriendo. Ahora fue con Arenita, entró y se puso el casco con agua, de igual manera le pidió ayuda, la ardilla le dijo que se tranquilizara, que todo iba a salir bien. Patricio se relaja un poco y Arenita le dice que irá por algo de beber. A este punto, Patricio estaba nervioso, ya no sabía qué hacer. Volteaba a todas partes para ver si alguien venía, la psicosis era fuerte. Segundos después, empieza a escuchar un ruido muy fuerte. Voltea atrás y está Arenita con dos sierras riéndose macabramente. Le dice a Patricio, Patricio sale corriendo y empieza a golpear la puerta, pero no se abre. Arenita la había sellado, no le quedaba otra más que combatir. Lo que hizo fue ir directamente con Arenita y quitarle una sierra. Lo logró, pero lo malo fue que le cortó el cuello. Todo el aire de la casa de Arenita se había vuelto rojo. Patricio, con la sierra, logra destruir la puerta y se va corriendo al crustáceo cascarudo. Entra rápidamente y ve a Don Cangrejo contando dinero. Le dice que necesita ayuda, pero el señor Cangrejo lo ignora. Se acerca lentamente a él y le dice, Don Cangrejo, por favor ayúdeme, me están persiguiendo. Todos quieren matarme. Acto seguido, Don Cangrejo voltea la cabeza y ve a Patricio. Tiene una cara sádica. Le dice, Patricio, se acabaron los juegos, no saldrás de esta vivo, prepárate. Después de eso, todo fondo de bikini rodea el crustáceo cascarudo. Don Cangrejo riéndose y las personas empiezan a entrar. Se acercan lentamente a Patricio. Y él solo dice, por favor, ayúdenme. Patricio no es una estrella. Todos se acercan más. El fin de Patricio estaba cerca. Cuando están a punto de agarrarlo, todos empiezan a reír amigablemente. Bob Esponja, que estaba ahí, le dijo, Patricio, todo es una broma tontito. Te queríamos asustar y lo logramos. Aunque salió un poco mal, ya que mataste a Arenita. Pero no importa. Después de escuchar esas palabras, Patricio empieza a enloquecer. Esa broma había sido pesada. No se los perdonaría. Va directamente contra Bob Esponja y le rompe el cuello. Acto seguido, corre a la puerta del crustáceo cascarudo bloqueando la entrada y les dice, de aquí nadie saldrá con vida. Patricio no es una estrella. La pantalla se pone en negro y unos segundos después sale del crustáceo cascarudo. Detrás de él, mucha sangre, haciendo hincapié en que mató a todos. Ahí termina el capítulo. Imagínate, si este episodio hubiera salido a la luz, ¿qué crees que hubiera pasado? ¿Te hubiera traumado? Házmelo saber. Mi nombre es Freshfer y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!